Las paellas terminadas comiendo tu martelón Que de los celestes a Dios ya desciende bendición En el sábado glorioso de lo alto en mi corazón Que pongamos toda carga, toda vida, todo amar Y pidamos ante el Padre, todos sus hijos hoy están En el sábado glorioso de lo alto en mi corazón Padre, tu favor concede por la noche guardamos Que sintamos tu presencia con la luz, despiertanos En el sábado bendito, tu preciado día, oh Dios